a ver cuánto, cuándo vamos a seguir con este clima frío, intenso, yo no sé si llega a Polar, él nos va a decir. Caffarino, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día, chicos. Tengo el retorno alto, si me lo pueden bajar. Pero, mirá, ya está re canchero, ya está el tour. Vení, opera vos, si querés. Y bueno, uno va aprendiendo, ya son muchos años que estamos hablando. Ay, mirá. Bueno, dale, a ver, ya no llevo la cuenta, pero son muchos. Dale. Sí, muchos. ¿Qué pasó con el frío? ¿Vino para quedarse? Vino para quedarse un par de días, pero tiene un punto final a finales de esta semana. Así que bueno, vamos a lo que pasó en el día de hoy. Entre las 6 y las 8, más o menos, tuvimos la mínima de menos 1.3 grados en la ciudad de Pilar. En la zona más descampada llegó hasta menos 2 grados, o sea, 2 grados bajo cero. Hubo fuertes heladas y en este momento estamos en 7 grados. O sea, una mañana que si saliste, saliste abrigado. Claro. No te saques nada porque no va a subir mucho más la máxima, o sea, no va a llegar a valores donde te saques ni siquiera la campera. Porque la máxima va a estar ubicada más o menos en 12 grados. Así que bueno, así va a ser el día de hoy. El día de mañana va a ser similar, va a ser una mínima que también puede estar rondando los cero grados o valores negativos. Y la máxima se va a ubicar en 13 grados. Es hablando del día miércoles. Día jueves. Día jueves sería el último día frío de la semana. Con una mínima también hay entre 1 y 2 grados. Y una máxima que ya puede estar en 14 grados el día jueves. Eso sí, el día jueves ya va a haber algo de nubosidad. Si bien no se esperan subidas para el día jueves, pero bueno, eso va a ser que el día viernes amanezca con nubes y la mínima no sea tan baja como estos días. O sea, el viernes podemos amanecer con mínimas cercanas a los 10 grados. O sea que, digamos, teniendo en cuenta lo que fue hoy, 10 grados podríamos decir que ya es un fresco. Claro, no es tan intenso, está bien. Claro, exactamente. Y la máxima para el día viernes ya puede estar en 15 grados. Lo que sí va a ser un viernes con muchas nubes. Ahora, el fin de semana, el sábado, sábado hay chance de lluvias y tormentas. Mínima de 13 y la máxima puede ser a 20, 22 grados el sábado. Atención con eso. El domingo también muchas nubes, inestable. Y a partir, digamos, de este fin de semana vamos a tener una seguidilla de días con muchas nubes. Mínimas no tan bajas, entre 10 y 13 grados. Y máximas elevadas para la época que van a estar ubicadas entre 20 y hasta 23 grados. Puede ser entre el sábado y el lunes, martes, aproximadamente de la semana que viene. Pero bueno, lo que tienen que tener en cuenta es que hoy, mañana y el jueves va a ser frío. Después afloja un poco, pero así como afloja, trae humedad. O sea, el viento va a estar del noreste a partir del viernes. Eso va a traer chances de lluvias para los próximos días y para la semana próxima. O sea, todo lo seco que tenemos esta semana, la próxima semana va a estar húmedo, mojado, porque hay chances de lluvia ya a partir del día sábado y por varios días. Seguramente haya días que haya muchas nubes, que esté inestable. Pero bueno, las chances de lluvia ya para la semana que viene son elevadas con respecto a estos días. Muy bien, Cafa. Completito, entonces. Sí, sí. Hay que abrigarse, cuidarse y esperar que esto pase pronto, así volvemos a la normalidad. Sí. O al menos a la nueva normalidad. Sí, bueno. Tranquilo, estamos esperando a ver cuál es el nuevo paso que se va a dar el 17. Mientras tanto, nos tenemos que abrigar, que mantener en casa y los barbijos también ayuda de bufanda, como dijiste, ¿no? Sí, sí. Colabora en este frío. Sí, sirve y mucho, ¿eh? Sirve y mucho. Y ya uno es como que se acostumbra también a hablar con el barbijo. Tienes que por ahí quizás gesticular un poco más para que el barbijo se corra. No sé, es difícil, es difícil. No, no, yo ya lo hice, ¿eh? ¿Sí? Y yo ahora lo estoy hablando con el barbijo, pues. Ah, pero qué canchero, muy bien. ¿Viste? Muy bien. Gracias, Cafa. No se me entiende. No se me entiende nada, pero no importa. Gracias. Buena semana, gente. Gracias, gracias. Un abrazo. Fernando Caffarino, con todo el clima para toda la semana. Nos dio un anticipo de toda la semana. Nosotros seguimos aquí en radiomaspilar.com.ar. Vamos a ir a la música y tenemos lanzamientos, así que ahora vamos a compartir con ustedes algunos lanzamientos musicales. ¿Qué escuchamos? ¿Qué podemos escuchar? Cualquier cosa, dale. A ver qué sale. Hola, yo soy la mamá de Matías Urcola. Recién lo acabo de encontrar. Bien. Ya pasó la noche en la calle, así que lo encontré. Bueno, está bien. Dentro de todo está bien.